Con la presencia de la ministra de la Secretaría de la Función Pública, en la mañana de este miércoles en la Gobernación, tuvo lugar un taller para funcionarios de diferentes entes para abordar temas relacionados al trabajo de funcionarios públicos. La Secretaría de la Función Pública es el órgano rector en materia de gestión de personas y desarrollo organizacional. Y al mismo tiempo, aparte de ser el órgano que controla, por así decirlo, la aplicación de la ley 1626 que rige la función pública, también es un órgano competente en materia de control y monitoreo de aplicación de otras leyes muy importantes que hacen a la función pública. Entonces, hoy viene un equipo de primera, 14 funcionarios, la Secretaría de la Función Pública están presentes, responsables de las diferentes áreas de interés. Así es que es una oportunidad para que puedan acercarse efectivamente, evacuar las inquietudes que tienen. Esta va a ser una jornada taller, la de la fecha, de manera tal a que efectivamente puedan ir, aparte de las autoridades municipales, los responsables del área de gestión de personas, el área jurídica y el área administrativa. Entonces, es realmente para nosotros un día de fiesta, digamos, porque este es un departamento muy querido en lo personal. Así es que tengo mis raíces acá en el departamento de Itapúa. Estoy muy contenta de poder estar. Mañana vamos a estar en el municipio de Coronel Bogado con las dos modalidades de gestión. Una que es a nivel departamental, para lo cual también hoy, en ocasión de la reunión del Consejo de Gobernadores del Paraguay, vamos también a participar de la sesión y vamos a estar suscribiendo un convenio de cooperación. De manera tal a que la Secretaría de la Función Pública pueda llegar a los 17 departamentos de la República. Y, para mencionar la otra modalidad de acción, es la que vamos a implementar mañana en Coronel Bogado, que va direccionada a las funcionarias y funcionarios de las distintas organizaciones de organismos y entidades del Estado que se encuentran en el distrito. Entonces, el día de mañana vamos a tener una jornada de inducción pública de cuatro horas con carga horaria. Y en la fecha estamos, bueno, con la efectividad de hoy de ocho horas más unas cuatro horas que posteriormente se va a implementar una modalidad para completar la carga horaria y tener la certificación del Instituto Nacional de la Administración Pública, el INAP, que también está a cargo de la Secretaría de la Función Pública. Entre los temas tratados están las herramientas de gestión de competencias de esta Secretaría, guías metodológicas para la incorporación, perspectivas de género, buen trato en reglamentos internos, protocolo de actuación en casos de violencias laborales y otros.